Carby sensor Yo ya traigo La lupa quedo muy lejos Oigan aquí hay un coche, ¿vamos? Si Ah, se la sepió Se la sepió Está aquí La lupa lo estaba agarrando Vamos a comprar un UAB y una vida Va La lupa está dentro del gas, amigos Ya compré dos UAB, pendejo Aquí hay otro UAB Yo lo levanto Oye, Robert, dame una dinera, ¿no? Ok ¿Qué recomiendan comprar? Ya, ya, ya Siempre una, una vida ¿Cuál es la vida? ¿Quién deuda de animación? No, tengo unas placas de blindaje ¿Alguien quiere placa? Hay gente aquí El morado ¿Dónde? Vamos, vamos, vamos Pero creo que está, creo que está arriba Voy a subir a nuestra casa No traes placa, Isaac Gracias, sí, ahorita me curo Ahorita te doy Ah No, no tengo dinero No, están abajo Están abajo ¿Están abajo? Ok Yo ya estoy, yo ya agarre aquí en higher ground Sí Ah, ya los vi Los voy a echar con el sniper No los veo Ya va acá el cabrón Ahí señalé a uno Hay otro más cerca Hay otro más cerca Hay uno más cerca por atrás Según vi había uno como por aquí por el morado Que no nos vaya a caer de esta cruz Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Era ese Era ese, era ese, sí Círculo ya cerrado Hay uno todavía más que está Sí, 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 está bien Hay que estar por allá, eh Sí, sí, está bien Probablemente 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 Atrás de nosotros hay disparos en el lecho Vamos, vamos Vamos todos Están tosiendo, se escuchan tosiendo Es que la, ya la Escucho a alguien curándose Está dentro Se va a morir con el pinche gas No lo veo Está dentro del edificio No podemos entrar Ah, no No, no salen en círculo Porque esto va a estar bien de la verga en un ratito Sí, ya, ya me voy Ya lo he ido a hacer otra vez ¡Venme! Si le dieron un balazo ahorita les va a salir Tiene, tiene 12 segundos, eh Yo me voy a esperar a matarlo Sí, es que en 12 segundos nos va a salir y nos va a perseguir Ponte el escudo, Isaac No tengo Ya me dio, ya me dio Creo que está abajo Ya lo vi, está en el techo también Está en el techo, sí, sigue en el techo Ahí viene Bajo paracaídas Vamos, Isaac Ya se metió a esta casa Voy con el Robert Se metió a esta casa, Avila, a nuestra derecha Se metió a esta casa? Sí Ahí viene Ahí lo vas a ver Abatido Sí, amigos Muerto Ahí está Vámonos, vámonos, vámonos Ya lo maté Sí, nueve, vámonos, vámonos Agarra mis cosas, agarra mis cosas Agarra mis cosas Sí, me morí Ya agarré, ya agarré, ya agarré Ok Ok ¿Vas a algún lag? Pagarón poniéndome las putas placas Me lleva a la chica Creo que ahí nadie ha ido a algún lag No la separaste, íbamos dos Y ahorita te revivo Sí, ya lo vi Sí, ya lo vi Hasta allá lejos Nadie te ha caído No 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 Yo traía uno a B, me lleva a la chica Vamos corriendo porque... El círculo El círculo, eh, Carlos Sí ¿Vas a revivir al...? Sí Sí No, te iba a decir que cayeras aquí, Pastra Pero ya viene el círculo muy rápido Es que hay muchos... Aparte hay un chingo de banda ¡Está algún lag, está algún lag! ¡Avisa, Pastra! No 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 ¿Llegas? Sí ¿Me avisas, Pastra? No 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 Ya Ya atreví Paro, Karo Hay un chingo aquí Había un ave tirado en el piso, Robert, ¿lo agarro? Ya lo tiré, sí Ya se fue, ahí lo tiene Robert, enfrente Sí, voy por él Muerto, Team Wave Vete a robarle sus pesos Tengo a la izquierda gente Corre, tú corre, está muy lejos Corre, corre, está muy lejos Vente, vente, vamos Con estos güeyes, ¿dónde están? Aquí, aquí en esta casa Sí, aquí, aquí está chido Por aquí hay un güey, ¿eh? Por donde estoy yo El Harvey No, no, no hay cuerpos Los disparos los estaba recibiendo De esa dirección en oeste No, no hay cuerpos Aquí hay un escudo Aquí hay un escudo Aquí hay un escudo Aquí hay chaleco, Robert A ver, a ver Aquí hay un hardbeat ¡Esto es un minuto! Relocado en la misma zona ¡Hadid! Hírculo en un minuto Me están disparando de atrás, Robert Sí, pero están tan lejos Estoy intentando ubicarlos, Kano, y no los veo Bueno, ya, ya entré a la casa ¡Ya lo vi! ¿Te lo echas, Kano? ¿Para atrás? Sí, voy, voy para allá Tienes a Sniperes, tienes a Sniperes, está bien Sleperle ¡Ay, cabrón! ¡Hay otro! Sniper no tengo Es ese pinche Sniper, me estaba... ¡Ya! ¡Yo le he dicho dos lazos! ¡Ahí está! ¡Ya está muerto! 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 ¡Ya le había llegado! ¡Me estaba cazando con el Sniper! ¿Alguien tiene placas? ¡Yo tengo placas! ¡Ahorita te doy! ¡Toma! 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 ¡Compren JVs, ¿no? Sí, yo me gasto el miedo y compro otro Yo aquí traigo ¿Quieren que lo usen? ¡Ya lo usé! ¡Ya lo usó! ¡Ya lo usó! ¡Sí, déjalo! Si quieres placas, comprate unas plaquitas Ya traigo ¿Qué quieres? ¿Qué te compro? Nada, nada Yo no vi en todo, güey Ok ¿Agarramos la lupa de acá? No creo No, no creo, no creo No, ya no es tiempo de lupa, güey Es tiempo de trabar Be advised, UAV is being off you Oigan, estamos aquí ¿Aca? ¿Morado? Vamos, vamos con el morado, güey Creo que nos conviene más a la derecha No sé que ustedes como ven ¿A cuál? O sea, al este de la presa Es que la presa nos va a... Dale, te sigo Sí, yo también creo que por el este de la presa Me parece mejor Vámonos más hacia el otro morado Vamos en aquí Hay un cochecito Hay un cochecito Oh, UAV o todavía no? No Ah, guarda, guarda, guarda un segundo Me avisan cuando lo usen Sí Va Vamos hacia la tiendita, ¿no? Más o menos Ah, mira, eh, aquí hay gente Down Down? Sí, pero no es team wipe No es team wipe, ¿no? No es team wipe, ¿no? No, no es team wipe Déjenme ver con el heartbeat sensor Son tres Ahí está Son arriba Ya va acá uno No, hay uno aquí enfrente de aquí Después de la palestra Ahí está, ahí está, ahí está Ya me mataron Creo que atrás de ustedes les iba a llegar Me estoy reviviendo Me estoy reviviendo Me estoy reviviendo Me estoy reviviendo Ya me bajaron Mamá, me escano Pero ya vi que me revivo Tonta Está arriba en la ventana Ya me salió Ya me salió Me va a matar, me va a matar, amigo Me va a matar Me va a matar Ahora te revivimos Se salió Está ahí en mi cadáver Ya me salió No, ya me salió Bueno, ese fue el que me mató Buena, me salió Sí, no hay team wipe Hay un carro que hizo que roberto arriba Me están subiendo a la aguja Ahí, gente, tengo gente Hay gente, tengo la gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Ahí está Ya ha muerto Tengo allá Sí, buena Sí, hay que revivir esos güeyes Vámonos para arriba Ese carrito no lo van a poder alcanzar Ese carrito no lo van a poder alcanzar Yo gané en el gulag, donde los veo Ya, ya que a la caja wey A la caja? Si Si no, que caiga en el carrito Yo voy por pasta Si, donde caigo? Aqui arriba con nosotros wey Ya te vi, te vemos en la caja Si en la caja no? Si A la caja Kuno, para que agarren algo a tu y el pasta Y ahorita agarramos este camino wey Y este ya va a cerrar eh Faltan 4 segundos, no la vamos a hacer wey No veo gente en la caja Vamos bien, vamos bien Dale agarren, agarren pues cosas La caja Si, agarre otro pinche loadout Agarren este, como se llama? La caja? Ya venganse por aqui Acá arriba hay otro coche wey Ya cuanto dinero traemos? Yo traigo 8 mil Ah, yo tengo 22 mil El exacto es 22 Ya me gaste el UIV Hay gente en el coche Creo que es uno, a lo mejor va a revivir a sus amiguitos Solo es uno Pero puede ser el que tenga mas amiguitos ¿La vas a caer Robert? Si ¿Dónde está? Está en la casa, no? Ya lo mataron Robert Ya lo mataron Robert Señalame sus cosas Robert Para que pueda agarrar Para que pueda agarrar Ya me compre Aquí está un UIV ¿Quién necesita esto? ¿Dónde hay un UAB? Ok, voy Ya lo agarre Ok, va Tenemos disparos creo Yo sigo trayendo el airstrike eh Ok Noten de agarrar balas Porque los que están de agarrar balas ¿Tienen balas o algo? Yo no traigo una caja de municiones A ver, suban Suban acá Cómpranla, cómpranla, cómpranla Caja de municiones, si alguien la puede comprar porfa Yo ¡Vamos de una p*** de granados, viejo! Minas, minas puestas Ya agarré las municiones Vengan, saqué la caja y se las doy Voy, voy, voy Toma Kono Aquí Enemies de la área No es enemigo, es la caja Agárrense la caja Buena Ya, ya, ya tengo, ya tengo Uso el airstrike eh ¿Uso UAB? Si Voy a comprarme unas placas de... Ahí va el UAB En esa casa hay gente wey Enemies de la área Hay gente en el loadout de atrás Es un equipo completo Vamos a esa casa Ya se los va a comer el gas Se los va a comer el gas Se los va a comer el gas Si Bueno, vamos a esa casa Si vamos, al inminor a los... Ah, se va con las ventanas Y aquí hay más cosas, güey Ah, una mochila, a huevo Tengo gente aquí a la derecha Son dos Son dos Son dos Son dos Y están yendo también hacia la casa Va a haber matanza general Ok Ya me voy Ya me voy Ya me voy No, no, no Abatido, abatido, ya lo abatí Déjate arriba, rápido No vamos No vamos No vamos Están en la ventanita Ahí está en la ventanita, Robert Ahí arriba Miren Miren Ahí está en la ventanita, Robert Allá arriba Sí Claro, mueve Tú no... Llamate a uno Llámate a uno Aquí estoy, aquí estoy Vamos Señora Oh, me turno a la izquierda Vétanza, la casita Ahí está Robert No, estás ahí en la casita, Robert Si Hay un C4, déjenme Con el C4 lanzo granada Les exploteé el C4, les lancé en una granada Eliminé a alguien Con una granada ahí arriba Son dos Son dos Ya no Buena, buena, muy buena Estos güey están muy escudos, eh Agarren y juro que todo lo que puedan No sé si traían Creo que no Cuíratame Ya nada más quedan cuatro enemigos, eh Bueno, quedan cuatro en el mapa No, ¿cuántos quedan? Sí, ya nada más debe quedar uno Solo queda uno Vamos contra uno Sí, aguanten, aguanten, aguanten Aguanta con uno Ahí está, ahí está Robert Tu heart beat sensor Está a la izquierda Está a la izquierda Está por aquí Está detrás del puro Debe estar detrás del puro Kano El chilo, el chilo, el chilo El chilo, el chilo Ok, estoy Kano, a la izquierda No, 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 no No, 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 no y los teams con un beso no te sabes, no hicimos que no resolver en fin, en la de Gatel y el... y en Team Swag y en Team Pixelania llegamos a 10, no voy a ser no, esa no buena si, el healcio también traía varias, déjame ver ahorita con cuantas kills esa no buena la no buena, si mira... 10-7 en 7 que buena, que buena estuvo todo buena ¿tú cuántos mató el cono? 3